Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Con éxito se realizó la segunda versión de la ciclotravesía que organizó el comando del Departamento de Policía Valle. Dos circuitos de recorrido tuvieron los participantes en este evento. En beneficio de obras sociales para el bienestar de los policías y su familia, se llevó a cabo la ciclotravesía con un recorrido de 30 y 60 kilómetros, que inició desde las 7 de la mañana en la Escuela Simón Bolívar. Es beneficiar a nuestros policías que en algún momento han tenido dificultades económicas o en salud, para él o para su familia. Obras Sociales es una asociación que está liderada en el Departamento del Valle del Cauca por mi esposa, Caterin Suárez, y las esposas de los oficiales de la policía que laboran en el Departamento del Valle del Cauca. De igual manera, las esposas de los oficiales que trabajan en la Policía Metropolitana de Santiago de Cali. Ellas laboran, trabajan en esta asociación sin ningún lucro, todo es un voluntariado, y pues esta es la actividad que realizamos hoy. Asimismo, la actividad incentivó la recreación en los uniformados y asistentes a esta gran ciclotravesía. Súper, súper, siempre es muy agradable salir el domingo, poder hacer este tipo de actividades, y pues estos espacios son importantes tanto para los policías como para las personas, ya que se unen lazos fraternales tanto para los policías como para la comunidad. Estoy hoy apoyando el evento de la Policía Nacional, lo cual es un evento muy bueno para la juventud y para todo el deporte. Los recorridos finalizaron en la Escuela de Policía Simón Bolívar, donde se premiaron cuatro bicicletas y se hicieron rifas de elementos deportivos. La actividad contó con óptima participación de la comunidad del centro y norte del valle.